Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylines, a esta ciudad que comenzamos en el día de hoy con el DLC nuevo de Sunset Harbor que acaba de salir y en el cual nos vamos a intentar enfocar un poquito en todo lo nuevo que trae el DLC. Trae nuevos sistemas de transporte, nuevos edificios y sobre todo el tema de la industria pesquera, con lo cual he intentado setear el mapa de forma que el agua sea una cosa que tenga el principal protagonismo, por eso veis un color tan azulado. He puesto un seteo de mapa especial para que se vea como un elemento mucho más notable porque vamos a pasar largo tiempo, de hecho la serie sabéis que se llama La Bahía y haremos todo lo posible por trabajar con el agua. Este mapa viene por defecto en el juego, se llama Golfo Ceruleo, si no recuerdo mal, y creo que la gente de Call of the Order pues realmente se están empezando a currar un poquito los mapas. Los mapas que venían anteriormente con Cities Skylines eran un horror y este sin embargo está chulísimo, me gustan un montón los pequeños relieves, estas pequeñas ramblas que se hacen en las colinas, creo que no sé si han contratado a alguien o quien ha hecho esto pero es súper bonito el mapa, me ha encantado. Lo único que no me gusta es que esta conexión la veo como demasiada infraestructura para lo poquito que vamos a tener al inicio. Siempre me gusta intentar poner una carretera muy sencillita, no puentes de estos así con arcos colgantes y tal, que es un poco, arcos colgantes no, puentes colgantes, que se ve como un poco demasiada inversión para una ciudad de cuatro mongolillos que va a haber al principio. Pero bueno, salvo eso, todo lo demás me parece muy correcto. He intentado editar el mapa, no se puede porque viene por defecto en el juego, podemos incluso editar esto un poquito desbloqueando todo y trabajando en él, pero una vez que desbloqueamos todas las metas ya están desbloqueadas. Entonces no vamos a ver la progresión natural del juego con este nuevo DLC y es parte interesante, aunque luego quizá en el futuro desbloqueamos todo para seguir avanzando porque el juego suele ser un poco pejiguero con este tipo de cosas. No te deja avanzar al ritmo que te gustaría porque tiene su propio ritmo. Quiero que veáis también así una vista rápida porque de aquí hasta que yo haga la colección de Steam pasará un tiempo seguro. La lista de mods más básicos que tengo puesta además y la corrección de colores, el Relight Cool, de acuerdo, para que lo tengáis claro. De hecho voy a mostraros una cosa más y es que esta partida de la bahía tiene un tema de mapa personalizado que se llama Not So Rocky Hills, de acuerdo, veis esta es la prueba que he hecho intentando desbloquearlo todo, pero pues ya malogramos el progreso natural de la partida y no era esa la idea precisamente. Bueno, ¿cómo empezamos? El comienzo de Cities es muy siempre igual, sinceramente. Vamos a poner un pequeño trámite aquí de carretera para desbloquear el resto de carreteras, genial. Y vamos a empezar pues con lo más sencillo que podemos ir haciendo. Lo primero, unir este de vuelta de aquí hacia allí, ¿vale? Y hacer una pequeña salida en triángulo para que esta gente pues tengan por lo menos una forma de dar la vuelta si se confunden al tomar la salida o lo que sea y poder pegar la vuelta por aquí en lugar de irse hasta, yo que sé, hasta donde Cristo perdió el sombrero para pegarse una vueltecilla que es una cosa un poco absurda. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ir trayendo una calle, la más sencillita que nos brinda el juego por ahora, para empezar nuestro asentamiento en esta parte de aquí. Vas en un asentamiento en principio sin mucho carácter, no te va a tener un carácter definido, de hecho nos vamos a poner más bien por aquí centraditos. Es una ciudad que empieza a crecer en esta área porque va a haber algo de industria por esta parte de aquí, pero en el futuro, dentro de muy poquito, en cuanto nos deje el juego, de hecho, me gustaría empezar a construir más bien cerquita de la bahía para hacer un pueblo pesquero de casas pequeñitas pero muy extenso. Y empezar a sacarle partido al DLC que creo que se desbloquea a los 1300 habitantes o algo así, si no recuerdo mal, vamos a irlo viendo porque como os digo, todo esto es nuevo para mí también. No sé aquellos de vosotros que tengáis el DLC, seguramente lo hayáis incluso metido más solas que yo. ¿Qué os estará pareciendo? Dejadlo por comentarios, me gustaría un montón leer vuestras primeras impresiones, a ver qué tal, y nosotros pues haremos lo que se pueda. ¿Vale? Primer tramo de calle, perfecto, vamos a empezar a crecer por aquí con un seteo que me hicimos también en la ciudad del desierto, que era muy sencillito, y es que no quiero hacer cuadrículas en plan cerramos, uy Dios, no quiero hacer esto, no quiero cerrar un montón de cuadrículas, sino más bien ir creciendo poquito a poco por todas estas zonas e ir, bueno, pues haciendo pequeños bracitos que se extienden, tipo fractal, digamos, para empezar con esos primeros zoneos, y luego ya en el futuro pues empezaremos a darle densidad a toda esta parte de aquí y haciéndola pues un poco más interesante, digamos. Este va a ser el seteo inicial de nuestra pequeña ciudad, por lo menos al principio, y habrá una zona de industria que debería estar más bien hacia esta parte de aquí, más que nada porque nos va a permitir cierta cantidad de exportaciones, y si sacamos de aquí el brazo, todos los vehículos de la zona industrial pasarán por mitad de la ciudad, y me parece un auténtico horror para los habitantes y como, bueno, pues como seteo inicial, me parece bastante horroroso. Llegaremos de aquí hasta aquí, vamos a hacer un pequeño, bueno, pues unas pequeñas curvas no necesarias, desde luego que no son necesarias para nada, pero sí que creo que pueden darle cierto interés al mapa. Y aquí empezaremos con nuestra zona de industria, perfecto. Bueno, no sé qué os parecerá el mapa, me parece súper chulo, es que me encanta, la verdad, me gusta un montón, no sé. Y el tema del agua así azulada, que se vea muy potente, pues creo que para el DLC va a venir bastante, bastante bien. Bueno, ¿qué empezamos? Energía, claro. Un poquito de la energía eólica. Aquí tenemos un pequeño relieve en esta colina, de hecho creo que prefiero incluso esta colina porque se ve un poco más arriba, eso es, y además ahorraremos un poquito de pasta porque desde aquí habrá que derivar electricidad para acá y electricidad para acá también. Lo único que tengo puesto fuera del juego es el Network Extensions 2, por cierto que hay un 1 y hay un 2 y el 1 está un poco desactualizado, es este tipo de línea eléctrica y no es tampoco ningún cheto porque como veis es más caro que la línea eléctrica básica. Vemos que este cuesta 0,48, un poquito más caro el mantenimiento, pero sobre todo cada coste por celda es inferior, con lo cual tampoco estamos chetando nada, estamos jugando con el nivel más básico, o sea con la dificultad real del juego, aunque me da la sensación en alguna prueba que he estado haciendo que la dificultad del juego ha bajado un poco, sinceramente. Me ha costado muy poquito ganar dinero en los primeros compases, cosa que era lo más difícil antes al principio, pero vamos a irlo viendo. Por cierto, estoy preparando un vídeo, pero quiero también analizar un poco el DLC más en profundidad, no quiero sacarlo corriendo ahí como, ay, ha salido el DLC, saco un vídeo y lo mostro todo para las visitas, las visitas me dan más o menos lo mismo, quiero decir, me gusta que la gente lo vea por supuesto, pero me gustaría más poderos informaros con cierto rigor de qué es lo nuevo que trae el DLC para que toméis una decisión un poquito más formada, con lo cual estoy preparando ese vídeo para mostraros todo lo que trae el DLC y que podáis pensar, bueno, pues me interesa, creo que no tiene suficiente, me parece la leche. A mí, sinceramente, el DLC me parece que tiene bastante contenido, sobre todo comparado con otras cosas que hemos visto en Cities y no quiero nombrar a nadie, pero bueno, pues eso, a ningún DLC, pero hay DLCs que han salido que yo me he quedado un poco diciendo, ¿en serio para esto? Pues eso, este me parece que tiene bastante más contenido, es bastante más redondo que los anteriores y a ver qué tal nos da realmente al final. Esto vamos a ver qué tal, está conectado por aquí, se nos ha roto un cablecito, no, en principio no, esto lo podemos incluso superponer, tengo Rodan aquí puesto para que todas estas cosas las podamos hacer así, con un cable que entre directamente al edificio, que se vea como un poquito más real. No me gustan los desniveles y vamos a tener que tragar con ellos porque hay un montón de desniveles, sobre todo en la zona de la costa, y sobre todo no empiezo a desnivelar aquí porque este desnivel, que no parece nada, empezamos a poner edificios y quedan todo como, pues, queda todo hecho un desastre, quedan saltos ahí al vacío, muy locos y cosas un poco absurdas. Mira, edificios nuevos que han puesto, lo cual me parece superinteresante, son depuradoras que no vierten el agua al mar, sino que tienen, pues eso, vasijas de estas de aireación o como se llamen, que hacen que el agua se recicle, aunque contaminemos parte del suelo, lo cual cerca de una zona de industria, pues, tampoco me parece una cosa realmente preocupante. Pero es que anteriormente sabéis que todo el agua que tratábamos tenía que ser vertida al mar, y claro, son un DLC que precisamente se basa en la pesca, pues, habría sido una cosa un poco absurda. Así que por esa parte, pues, oye, yo estoy bastante contento con cómo han manejado la historia esta gente, aunque habrá que ver el desarrollo del DLC, como os digo, es muy pronto para echar las campanas al buro, decir que es maravilloso o, bueno, pues decir algo más que tiene buena pinta, pinta bien, a ver qué tal, ¿sabéis? Un poco de cautela, porque al final es una pasta, quiero decir, este DLC en sí, pues, tampoco, no sé cuánto cuesta, sinceramente, no lo recuerdo, pero pasa un poco lo de siempre. Ah, no hubo DLC, toma mi dinero, te lo gastas corriendo y luego a lo mejor dices, pues, no era para tanto. Y entonces creo que con un poquito de cautela mantener el hype al nivel más bajo posible y no volvernos demasiado locos. Bueno, vamos a empezar con un zoneo muy básico, va a ser algunas residencias de algunos tamaños distintos. Quiero que empecemos con algunas casitas sueltas por aquí. Este zoneo así por porciones, por pellizquitos que hemos hecho otras veces, me gusta mucho al inicio porque nos da la sensación de que la ciudad luego va creciendo y se va volviendo más densa conforme avanza el tiempo, con lo cual vamos a intentar mantenerlo también un poco, sobre todo, pues eso, al principio, para parecer que esto va creciendo poquito a poco. Casas más chiquitajas en los extremos, ahí estamos, algunas más grandes en las zonas centrales y es suficiente para ir, bueno, pues, haciendo que esto se venga un poco arriba. Algunas más por aquí, algunas extras por aquí también, perfecto. Es ir llenando los espacios poco a poco sin empezar a cuadricularlo todo, que es lo más obvio, lo más sencillo. Lo que todos hacemos realmente cuando empezamos a jugar Cities y, pues, no sé, desnaturaliza un poco el crecimiento de las ciudades, sinceramente. Creo que es mejor verla crecer poquito a poco. En cuanto al contenido del DLC en esta serie, vamos a verlo, pero no va a ser ya porque sabéis que Cities tiene bloqueados los logros. Por ejemplo, aquí son 400, pero para el tema de la pesca son mínimo 1300 habitantes, con lo cual hasta el segundo o tercer capítulo no podemos ver nada de eso, pero llegar llegará, no dudéis, ni un momento, eso vendrá seguro, pero claro, cuando sea su momento. Comercios hacia la calle principal, que por ahora va a ser esta de aquí, perfecto, algunos más suficientes, creo, por ahora. Dejemos correr el tiempo, creo que ya tenemos todo lo preciso para que funcione y empiezan a crecer enseguida estos edificios, como veis. Y he instalado un estilo de distrito que se llama Suburbio Americano, para que todas las viviendas tengan más o menos un estilo parecido. No está funcionando, esto es el problema, ¿veis? Aparecen edificios de distintos tipos, un poco loco. De repente aquí hay una caseta medieval muy extraña, que me gusta mucho, ¿vale? Me gusta un montón la caseta, pero creo que no está muy bien tirada ahí, sinceramente. Luego, cuando desbloquemos los distritos, cambiaremos el seteo de todo el distrito este para que sea más uniforme, para que se vea como un conjunto de casas que todas forman un seteo, digamos, parecido. Y algunos habitantes se irán de la ciudad, por supuesto, pero bueno, volverán, volverán seguro, volverán además muy rápido. Y quizá el agua incluso fuera de cámara para no ver ese feo de gente que se marche, luego vuelven y toda la historia. Muy bien, pues primeras residencias que empiezan a llegar, genial, ahí las tenemos. Bueno, pues es un estilo un poquito más heterógeno de lo que me gustaría. Este es el edificio, estos son de este tipo los que he puesto, ¿vale? El estilo de distrito va a ser más de este, porque me parece como muy razonable. Aunque es cierto que estas pequeñas casitas y estilo medieval un poco más antiguas no están mal, pero creo que las reservaré precisamente para el pueblo pesquero, que será aquí, será como una cosa más clásica, buscaremos. Aunque cronológicamente esté planteado después, ¿sabéis? Esta es la pequeña pega, que no podemos tampoco elegir cómo avanzar el juego. En fin, una pequeña línea recta por acá, perfecto para empezar con esta pequeña zona de industria, que puede venir pues de aquí hasta aquí, por ejemplo, podemos continuar un pequeño tramo también más hacia acá y unir estas dos, ambas dos, buscando eso sí, la conexión siempre de la forma más sencilla posible. Esto sería industria, nos van a pedir una barbaridad de industria al principio, está un poco desequilibrado el tema ese. Me he dado cuenta que en este DLC me parece que está como tocado, no estoy muy seguro tampoco, no me cae mucho caso, pero me da la sensación. 120.000 metros cúbicos por semana es una auténtica barbaridad y será un gasto muy alto, de hecho es el gasto más alto que tenemos ahora. Bajemos también el presupuesto de mantenimiento de carreteras, ya que no hay ningún vehículo que se dedique a eso. Lo mantenemos de perfil bajo y luego los iremos subiendo poco a poco. Energía, por supuesto, para esta gente no les falte su conexión eléctrica, por ejemplo, de aquí hasta aquí y de aquí hasta allí. Vale, todo conectado. Estos puestos de la luz tienen algo muy bueno y es que tienen un área alrededor a través de la cual nos podemos conectar, que vendría a ser algo bastante realista, ya que cuando ponen la electricidad en tu ciudad no tienes una torre de alta tensión cerca de casa, sino que hay una cometida subterránea que te lleva a la energía y esto me parece bastante más razonable que poner torres de alta tensión a diestro y siniestro, a lo loco, como si no es un mañana en plan una por aquí y otra por allá y todo loco, todo llenísimo, que es una cosa bastante sin sentido. En fin, vamos a intentar cerrar estas zonas. Antes de romperlo más del todo voy a poner una que cierre por aquí. Podemos buscar pequeños angulitos sin mucho sentido en principio para romper el esquema cuadriculado porque no me gustaría nada estar planteando cuadrículas desde el inicio forzando los encajes así super cuadrados que al final no nos dan mucho. La gente se queja porque hay nuevas carreteras. Venga, es que estáis en un drama continuo. Esta gente de Citi son muy, muy quejicas, la verdad. Se quejan si le pones una carretera, se quejan si luego la quitas, se quejan. Hagas lo que hagas, se van a quejar, con lo cual pues tampoco hay que tenerlos muy en cuenta, sinceramente. De vuelta y hacemos pequeños quiebros para variar el esquema de esto un pelín y que no se vea todo tan, tan plano. Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer crecer estas calles. Como os digo, vamos a buscar un esquema muy fractal, sobre todo al principio, de callecitas que crecen aquí y allí, buscando que luego el pueblo crezca de una forma pues lo más orgánica posible. Demanda de zonas residenciales brutal es altísima ahora mismo, con lo cual empecemos a poner más zonas residenciales por sitios sueltos, como os digo, para que luego podamos ver cómo al completarlo, al darle con la brocha en plan pincel gordo, pues veamos que la ciudad no solamente no crece el tema de las calles, sino que incluso se mantiene y lo que gana es la densidad. Falta agua por aquí, evidentemente. Vamos a traerles una cañería ya mismo. Vamos a alargar esto un pelín. Quiero mantenerme en la medida de lo posible por debajo de las calles, básicamente. Me parece lo más realista, también por otra parte, porque hacer una red de calles, de líneas de estas que se superponen unas con otras para maximizar el rendimiento, pues me parece una cosa un poco fea. Quiero decir, cada uno juega como quiere, pero personalmente prefiero hacer este tipo de historias, aunque lleven un poquito más de trabajo, que tampoco es tanto, sinceramente. No es una cosa escandalosa. Bueno, más residenciales. Venga, vamos a seguir poniendo algunos más. Por aquí sueltos, pedacitos por aquí, por allá. Para que esta gente poco a poco vayan habitando y dejaremos algunos sitios libres para hacer conexiones luego en el futuro. Si no nos pasara lo que nos ha pasado ahí antes, que casi casi ya la liamos. Este se podría conectar aquí. Quedan dos huequecitos libres. Vamos a pinchar con esta de aquí. Vamos a dejarla así mejor. Vale, perfecto. Y más zonas residenciales para estos huecos. Poco a poco llenarlo todo es el objetivo al final, pero claro, sin hacerlo de primeras. Este comienzo que siempre hacemos tan cuadriculado a mí, sinceramente, para la ciudad de Snowfall, que está terminando esa serie. Aquellos que la estáis viendo, no os preocupéis que va a terminar, pero hoy he tenido un día bastante ajetreado, pese a que estamos en cuarentena, lo cual es irónico. Pero en fin, soy de esos afortunados que puedo seguir trabajando desde casa. Entonces no me queda más remedio y he tenido que trabajar y tengo el tiempo, pues, justico, justico hoy. Es lo que tiene. Voy a reservar esto para la clínica, que va a venir pronto. De hecho, la clínica va a estar propuesta dentro de muy poquito tiempo. En los primeros 400 habitantes desblocaremos el primer logro y con ese logro ya tendremos algunas cosas disponibles para ir colocando. Pero mientras tanto seguiremos zoneando esto un poco por aquí, por allí. Podemos buscar la unión entre calles un poco más estrechas. No hace falta dejar grandes espacios. Quiero decir, no importa demasiado. Es un poco, pues, cómo se nos ocurra, cómo vaya saliendo, manteniendo cierta forma orgánica y que no sea todo perfectamente plano, sino que nos adaptamos al terreno más o menos. Hacemos callecitas un poco más variadas. No por nada, sino sencillamente por no tenerlo todo súper, súper planísimo ahí, que es un poco exagerado, la verdad. Está incluso podemos venir por aquí, luego retoceder un poquito y unirnos para acá también y alargar un poquito estos segmentos para que quede más espacio disponible para seguir creciendo en el futuro. Lo malo, que los coches tienen que dar la vuelta al final de la calle, pero bueno, no es algo tampoco muy importante. Creo que no nos afea demasiado. Son conductas más o menos razonables, aunque es cierto que tú no darías la vuelta yendo al final de la calle, sino que pedirías la vuelta aquí mismo. Pero bueno, es una cosa mínima que tampoco merece más atención. Bueno, vamos a ver todo esto. Más zona residencial, más por aquí, una poquita más por allá. Perfecto, poco a poco, aunque falta agua por aquí seguro. Vamos a ponerla enseguida. Estas viviendas en las puntas de las calles me parecen súper importantes porque si no, no tienen sentido. Quedan como si hubiesen caído de un quinto piso y tampoco es el objetivo. Bien, y cosas más chiquititas, así, tamaños variados para que tengamos una, bueno, pues una variabilidad en los edificios que responda algo, ¿no? Que no sean, pues eso, cuadrícula tras cuadrícula, todo cuadrícula, pa, 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 y ya estamos, ya hemos terminado. Eso me parece bastante, bastante sin sentido. Bien, aquí vamos incluso a aldea. Bueno, desbloqueamos impuestos, préstamos, basura, atención médica, educación y zonas de campus. Muy bien, lo siguiente es que en el momento en que algo se desbloquea, ya no es que puedas ponerlo, ¿no? Es que es obligatorio, ¿vale? Si se desbloquea el servicio de basuras, los ciudadanos van a pedir recogida de basuras, sí o sí. No tienes la opción de no ponerlo, con lo cual, pues habrá que poner enseguida esa planta de reciclaje que creo que no estará desbloqueada, con lo cual tiraremos a por un vertedero al principio y luego, por supuesto, intentaremos ser lo más ecológicos posible, ¿de acuerdo? Con el DLC de Green Cities que está ahí, que fue bastante completo en su día. Bastante completo, sí, tengo que decirlo. No me disgusto ese DLC, aunque es cierto que lo hemos utilizado poco en las series, sinceramente. Me parece muy razonable, además, que en este DLC no haya, como tal, un desagüe para contaminar todo el agua para los pueblos pesqueros, lo cual sería bastante absurdo. Están faltando un poquito de energía. Vamos a poner otro molino de viento inmediatamente, porque tenemos aquí para poner unos cuantos. Me parece que es el mejor sitio para ponerlos, el punto más elevado. Si bien es cierto que el volumen de energía que van a dar es el mismo aquí en esta planicie que aquí arriba, pero me parece que es más razonable ponerlos aquí, por ejemplo. Otro más, cubrimos la necesidad sí o sí, y nos piden más industrias seguro. Más zona residencial también, pero la industria que os digo al principio está como muy, muy loca. Es como que la gente que no, bueno, necesitan trabajar, lo cual es razonable también, por otra parte. Pero claro, está un poquito desequilibrado, porque me encantaría poder proponer, por ejemplo, un pequeñísimo puerto de pesca desde el inicio, ya desde el principio. Poner el puerto de pesca y entonces empezar a crecer en torno a él, pero claro, no se puede. Son limitaciones del juego y habrá que aceptarlas y ya está. Está propuesto así, no es que sea un error, es que lo han concebido así de esa forma y bueno, pues, en fin, son cosas personales. Quiero decir, a mí me parece de una forma, quizá a vosotros os parezca de otra y ya está. La clínica en todo el medio del pueblo, me parece un buen lugar para ponerla, para que todo el mundo tenga un acceso rápido. Ahí estamos, perfecto. Y sobre todo alejado de bomberos, policías, sirenas y ruidos molestos. Basuras, van a venir enseguida los camiones a sacar esos cubos de basura que están acumulándose un pelín. Y distritos, creo que desbloqueamos a los 600 habitantes. Me gustaría un montón cambiar el seteo del distrito para que se vea como más uniforme todavía. No es demasiado variado, pero tenemos esto, pequeños edificios que en el pueblo pesquero serían muy chulos y aquí, sin embargo, pues, no sé, no me dicen nada bueno. Está chulo, vale, pero ya os digo, formando pequeños grupitos luego en el futuro. Bueno, vamos a ver qué tal vamos de aguas. Estaremos sobrados todavía, perfectamente, y en cuanto a educación, pues una pequeña escuela como mínimo deberíamos tener para que esta gente puedan, los niños estudien y aprovechen el tiempo un poco. Podría venir, por ejemplo, hacia esta zona de acá. La escuela normal ha desaparecido por el motivo que sea, tenemos solamente este estilo. Bueno, pues la pondremos, no hay ningún problema. Esto va a ser la primera pequeña escuela de la ciudad en este punto de aquí para que los niños empiecen a formarse. Sobre todo, el valor del terreno suba, podamos contentar más a los ciudadanos y al fin y al cabo, pues subir los impuestos de una forma justificada, que si suben de forma justificada creo que es bastante razonable. Aquí tenemos un puesto de la luz que ya podría casi desaparecer porque este edificio va a hacer que salte la corriente. Podemos hacer esto, por ejemplo, hasta aquí, más o menos. Variamos un poquito este esquema hacia la parte alta. A ver, saquemos otro desde aquí, este bracico, y unimos de aquí hasta aquí y hacemos otro pequeño quiebro para darle como un toque más orgánico a la ciudad. Genial, poco a poco va prosperando esto. Las calles, como os digo, no tienen ningún sentido concreto. Sé que se generan muchísimos más cruces de los que debería haber, pero es que me gustaría que no siguiésemos normas preconcebidas en plan, pues esto tiene que ir así y ahora vamos a hacer esto. No pensar en el rendimiento del tráfico, sino como hemos hecho en otra serie, primero generar problemas y luego tratar de solucionarlos. Pues me parece lo más orgánico, la verdad, sinceramente. ¿Vale? Bueno, piden un montón más de zona residencial, pues vamos a dársela, claro que sí, hay sitio más que de sobra. Las basuras no estamos recogiéndolas, claro, porque me has puesto un vertedero, amigo. El vertedero cuesta 4.000, con lo cual vamos a poderlo poner inmediatamente. Vamos a ponerlo, si no, claro. ¿Qué he puesto antes? ¿Qué creía que era un vertedero? Lo recuerdo muy bien. Bueno, pero un vertedero aquí sí o sí necesitamos tener. No pasa nada con esto porque la depuradora no está sacando agua del suelo, únicamente está tratando el agua aquí, en esta vasija. Esa de aireación, no sé, creo que se llaman así, no estoy muy seguro. Y en cuanto a edificios, me parece que están bastante conseguidos, la verdad. Están chulos, o sea, los B me convencen. Está mejorando la calidad de los DLCs poco a poco. Lástima que los bugs no reciban la misma atención porque hay unos cuantos bastante molestos, ¿no? Creo que ya hablamos en algún capítulo de la serie de Snowfall, de estos bugs de aceptar la política de protección de datos, esta o como se llame cuando abres el juego, con el nuevo launcher, por ejemplo. No poder salir directamente al escritorio porque se suele quedar colgadísimo el juego, sino que tienes que primero salir al menú inicial y luego salir al escritorio para que no le dé el TL a tu PC. Pues pequeños bugs un poco molestos, que no sé hasta qué punto serán difíciles de solucionar. Me da un poco la sensación de que esta gente realmente es como que, pues en ese aspecto han tirado la toalla. En plan, tú tira otro DLC, que esto es dinerillo. También no sé si Paradox presionará en ese sentido, es que no tengo ni idea de cómo funcionan estas cosas. Y tampoco quiero hablar de más, porque no teniendo idea es tan fácil meter la gamba que es mejor estar callado. Pero bueno, creo que esos bugs los comentasteis, dejasteis un montón de comentarios con vuestras impresiones personales, las pequeñas molestias que os causan. Y estamos todos de acuerdo en que, pues oye, molestos son, pero ya no sé más, ya no sé más, no sé decir. Muy bien, más comercios, empiezan a pedir unos poquitos más. Pues mira, aquí tenemos una zona comercial que puede ser interesante, estas, estas, bueno, esta zona enfrentada a la otra y pequeñas zonitas de comercio que vamos a ir distribuyendo por la ciudad. ¿Para qué las distribuimos también? Pues las distribuimos para evitar que estén todas, por ejemplo, agrupadas en una zona del tirón. Porque eso va a hacer que todos los vehículos, cuando la gente quiere ir a comprar, se dirijan todos corriendo hacia esa zona y ahí se sobresature el tráfico. Con lo cual descentralizarlos un pelín, pues no está mal del todo. Puede ser útil hasta cierto punto, ¿veis? Comercios por aquí, por allí, sueltecitos, más o menos formando pequeños grupos. Y esta zona de la ciudad poco a poco gana densidad. Ahí estamos, un poquito más. Estamos muy cerca de esos 600 habitantes. Dejemos el tiempo correr algo más rápido. Creo que el esquema es variado, plano. Esto me gustaría que fuese una ciudad con muy poquita densidad. Quizá luego en el futuro, si va aumentando, pues ya veremos a ver cómo hacemos. Pero luego me gusta esto, que se vea como una zona, pues eso, que empieza a crecer muy poquito. Que es una ciudad muy simple, muy chiquitita, con un esquema más o menos variado. Y que tampoco está todo atocinado unas cosas encima de las otras, ¿sabéis? Bueno, parece que nos falta un pelín de agua, por supuesto, como es normal. Ahora queremos esto un pelín para acá. Este incluso podría venir un poquito para acá, para dar suministro a ese trocito que se queda sin. Y en cuanto a lo demás, está todo bastante bien cubierto. Bueno, pues más zona residencial, que podemos ir ubicando en zonas que están vacías, como por ejemplo esta de aquí. Esta de aquí también podría ser zona residencial. En fin, poco a poco empieza a llover. Vale, no es problema. La lluvia luego la quitaremos, en el futuro. De hecho, os recomiendo, si vuestras partidas van un poquito justas en cuanto a rendimiento de vuestro PC y tal, que eliminéis las condiciones atmosféricas. Porque suelen ralentizar un montón el rendimiento. Ya que la lluvia, cuando empieza a caer, es súper copiosa. Es súper intensa. Y, bueno, pues va a ser complicado para un PC que está justito gestionarlo. Veo que la electricidad está un poco más floja de lo que debería. Subamos el presupuesto hasta tener dinero suficiente, aunque podríamos pedir este pequeño préstamo. Pero es que este está a punto de salir. Está calentito, que sale. Así que vamos a esperar un momentillo. Tiempo acelerado. Sigue faltando producción eléctrica. Y, de hecho, bastante. Venga, que creo que a los 700... No, es a los 800. A ver cuánto desbloqueamos. 800. Bueno, va a faltar entonces un poquito más de gente. Creo que sería importante entonces poner otro morino de viento más. Tenemos suficiente presupuesto para hacerlo. Con lo cual, morino de viento extra para acá. Perfecto. Venga, poco a poco. Bueno, pues más residencias. Vamos a ampliar un poquito más este esquema. Las calles se quedan mojadas de un color súper oscuro. Pero tampoco me resulta molesto, sinceramente. Bien, lo vamos a hacer una vez que cerramos por aquí. Poco a poco se va construyendo la ciudad por sí misma. Casi casi sin que hagamos ningún esfuerzo. Vamos planteando algunas calles. Rompiendo el esquema. Y buscando que más o menos ella sola se vaya configurándose. Este puede venir hasta aquí abajo. Ojo, porque no quiero romper tampoco ninguna vivienda que ya esté planteada. Que sería una cosa innecesaria. Desde aquí hasta arriba. Genial. Y este puede continuar un poquito en línea. O puede incluso partir hacia acá. Vale, perfecto. Y esto pues hagamos que crezcan un poquito más. Y estos, por ejemplo, pueden continuar hasta un poquito para allá. La pasta está muy justa. Lo cual es normal. Porque, en fin, estamos tirando bastante presupuesto al principio. Sobre todo porque no estamos maximizando el tema de las calles que estamos poniendo con las viviendas que tocaría poner. Si las agrupásemos todas mucho más, el gasto en la infraestructura sería inferior y el número de habitantes al final sería el mismo. Con lo cual notaríamos esa ventaja. Pero no me preocupa. Si crecemos un poquito más lentos al principio, pues un poquito más lentos. Me da bastante igual. Lo que me gustaría sería eso. Hacer un poquito, traer de vuelta la parte de la ciudad del desierto que tanto os gustó. Que fue, pues esto. Construir las ciudades a pedacitos. Sin insistir mucho en grandes zonas. Muy bien. Todo esto, poco a poco. Ahí estamos. Eh, cuidado. Esto de aquí, ¿vale? Zonas más chiquitajas, casas más pequeñitas, un poco de todo. Vale, aldea pintoresca. Ya somos 800 personas. Con lo cual tenemos distintos disponibles. Leyes, segundo préstamo y especializaciones. Además, la especialización industrial. Lo cual es súper interesante porque pronto, no sé cuándo, pero me gustaría quizá replantear esta industria por una industria forestal. Esta contaminante me parece un poco absurda. Creo que al haber tanta cantidad de árboles aquí tendría cierto sentido. Daría sentido a este pueblo. Que en realidad ahora mismo pues está contaminando con una industria muy básica. Que no sabemos muy bien a qué se dedica también por otra parte. Y quizá pues sería más interesante. En fin, todo esto así. Más residencias por aquí y por allá que vayan surgiendo. Esta puede continuar incluso un poquito para arriba. Con lo cual voy a evitar poner ahí un edificio. Y todo esto más bien imbatido de edificios. Poquito a poco. Algunos comercios sueltos por aquí y por allá. Para darle eso. La posibilidad de la gente de que vayan a comprar sin hacerse 10 kilómetros. Y sí, sobre todo sin atocinarse todos. Ahí en plan del tirón. Todos agrupados. Comprando al mismo tiempo en el mismo sitio de la ciudad. Muy bien. Pasan una cosa. Nos piden, nos ofrecen realmente. Se abre la posibilidad de poner bomberos y policía. Y si se abre la posibilidad es una obligación. Con lo cual vamos a poner el primer distrito de bomberos. La primera central de bomberos justamente aquí. En un camino medio entre la industria y la ciudad. Creo que no es algo tan loco. Y así tenemos un servicio bastante bueno. O relativamente bueno para ambas zonas. Porque los vehículos no harán muchos recorridos. Y el préstamo va a ser una cosa súper necesaria pedirlo. Son 60.000. Es un dinero, por supuesto. Pero hay que pedirlo. Hay que tenerlo. Hay que darle a esta gente lo que pueden tener, básicamente. Nueva comisaría. Vamos a colocarla en una de estas áreas que forman una línea oblicua. Por ejemplo, pues podrían estar aquí mismo. La policía. Tampoco quiero... Mira, ahí encaja bastante bien. Bueno, bastante bien. Perdonadme, vamos a ver. Bien, no. Es como si lo hubiésemos tirado un tejado y cae ahí. Mira, ahí me parece un sitio más razonable para ponerlo, francamente. Muy bien. Distrito. Vamos a marcar un distrito nuevo para cambiar el estilo de este. Y como os digo, esto va a causar que alguna gente se vaya de la ciudad. Pero van a tardar muy poquito en volver. Con lo cual, pues aunque veáis que algunas casas se vacían, por no hacerlo fuera de cámara, quiero decir, pues podéis echarle un ojo y ver cómo yo hago estas cosas. Es que como carecemos de esta herramienta al principio, no podemos trabajarla. Entonces es una pequeña pega. Estilo por defecto, no. American Suburban Style. Queremos este precisamente. Lo cual va a hacer que las viviendas que no son de ese estilo, pues eso, van a desaparecer. Pero pronto la demanda va a subir. Digamos que ahora va a pegar una pequeña bajada. Va a bajar el número de habitantes. Vamos a ver cómo se marchan muy rápidos por esta variación semanal. Pero esto va a repuntar rápidamente porque en realidad está llegando gente a la ciudad todo el rato. Y vamos a tener un estilo mucho más uniforme, más, no sé, más encajado. Y yo creo que más razonable, ya veréis. Vale. Venga, poco a poco. Parques no están disponibles. Todos los servicios disponibles han sido propuestos ya mismo. Tenemos la central de reciclaje, lo cual está bien, pero es que ahora mismo con el tema este del vertedero, pues tampoco necesitamos mucho más. Sería cuestión de seguir creciendo poquito a poco y hacer esto que vaya pues yendo a más. La industria. Tenemos ya entonces disponible, si no he visto yo mal, el tema de la industria forestal, ¿verdad? No, no está disponible. 1.300 habitantes. Vaya, pues pensaba que sí, pensaba que sí, pero no, por el motivo que sea. Vamos a ver, ¿tenemos aquí entonces las zonas industriales? No, no están disponibles, claro. Son las especializaciones estas, comerciales, podemos poner comercios verdes. Yo creo que sí, aunque será más bien para el pueblo de pescadores. Creo, creo que sí. Sí, edificios verdes aquí tampoco va a haber. Es una ciudad muy chiquitita como para pensar en edificios sostenibles, sinceramente. No es algo que nos haga falta por ahora. Ni nos va a dar tampoco ningún beneficio real, o sea, no tiene mucha importancia. Aquí tocamos un pelín esa esquinita, lo cual no me gusta del todo. Vamos a desplazarlo ligeramente con Mubit, la escuela, para que quede ahí encajada. Perfecto. En cuanto tengamos disponibilidad para utilizar los parques, empezarán a llegar seguro. Pero claro, ahora mismo no hay parques que valgan, no hay ningún parque disponible. Seguimos un poquito esta línea, a ver si pudiéramos mantener cierta paralela con la de arriba. Genial, y acotar un poquito la escuela por ahí para seguir creciendo más. Y estas van a ir bajando poco a poco, extendiendo toda la ciudad. Creo que no vamos mal por ahora. Más o menos tiene todo cierto sentido, por lo menos a mí me lo parece. Y estas incluso pueden crecer desde la zona media, sin ningún problema. Y luego cerrarse para abajo y unirse de vuelta hacia aquí. Vale, algo así. Súper variado el esquema. Como os digo, muy loco, muy absurdo. Y sin buscar ningún seteo concreto, sino más bien por cierta variación en todo lo que estamos haciendo. Que no sea todo superigualado, que no sea todo cuadriculado al máximo. Sino pues estos pequeños angulitos, pequeñas cosas sin mucho sentido. Quizás esquivándose grupito de árboles. En fin, cuando se trazan las calles en una ciudad entiendo que responden a algo también. Que para mí se escapa, sinceramente. Yo no entiendo muy bien cómo se hace una ciudad. O sea, no entiendo para nada cómo se hace una ciudad. Muy bien. No, no tengo ni poñete de idea, ¿vale? Muy bien. Pues esto, poco a poco. Ahí tenemos un poquito más de industria. Esta zona de la ciudad va a seguir creciendo. Vamos a poner algo más de densidad. Aunque las zonas residenciales no están siendo demandadas ahora mismo. Es porque están siendo absorbidas por las nuevas zonas que hemos habilitado. Con lo cual sigue llegando gente. No hay que preocuparse por eso. De hecho, estamos en más 20, más 30 a la semana. Así que podemos plantear más zonas residenciales sin ningún problema. Sabiendo que más antes que después van a tener sus vecinos ahí viviendo. Comprando sus casas y veniéndose a vivir aquí. ¿Falta más energía? Pues nuevo morrino de viento. ¿Veis cómo la economía es mucho más sencilla? Tenemos 47.000. Es verdad que hemos pedido el préstamo. Pero esperaría estar perdiendo pasta a estas alturas. Ha pasado en muchísimas series. Y esperaría que siguiese pasando, la verdad. A ver, no es que me guste perder dinero. Pero la dificultad del juego ya está muy bajita. Y con este DLC ya me lo confirmaréis por comentarios aquellos que lo tengáis. Me da la sensación que la dificultad ha caído más todavía. O sea, más abajo, quiero decir. Es más sencillo. Lo cual, pues es curioso. Y el modo difícil es que realmente no te aporta nada. Hay un modo difícil en Cities Skylines. Pero a mí no me dicen nada. O sea, es como... Vale, sí, difícil. Los 25 primeros minutos. Dos capítulos o algo así. O tres. Entonces tampoco ganamos una gran ganancia en hacer eso. Muy bien. Pues oye, poco a poco. Esto va a llevar un largo tiempo. Esta serie va a ser larga. No tengamos prisa. Y empieza esta ciudad a crecer poquito a poco. Luego ganará en densidad. Ganará también en relieve. Pondremos todo el transporte público. El trollebus. Los aviones privados. También los helicópteros. En fin. Sacaremos el máximo partido a todos los DLCs en conjunto. A ver qué nos puede dar todo este conjunto de DLCs. Aunque por supuesto traerlos todos sería un poco hacer un batiburrido de cosas. Que tampoco aportaría demasiado. Camión de basuras que pillamos por el camino que viene justamente hacia la ciudad. Hacer su servicio. Con lo cual nos vamos a montar en él. Nos vamos a ir de vuelta. Yo me despido. Nos veremos en el siguiente. Que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto. Que sea dentro de muy poquito. Que sea dentro de muy poquito. Que sea dentro de muy poquito. Que sea dentro de muy poquito.